90 a mediodía llega gracias a nuevos empaques individuales de Pampers a solo un sol, Quitamancha Sopal para ropa blanca y de color, Primor, una familia que cuida a tu familia. Porque somos devotos del fútbol, llevaremos religiosamente los fines de semana, la pasión del fútbol. Somos testigos de tu fe, del amor a tus colores y banderas, rezando por un milagro en el último minuto, Torneo Clausura, Copa Movistar, vibra junto a nosotros con los mejores partidos, grita cada gol, Latina, enciende la pasión por el fútbol. Latina, siempre en sus vidas. Mi cabello está fuerte como nunca, y no es cualquier fuerza, es la fuerza de Pantene. Nueva línea, fuerza y reconstrucción de Pantene, su fórmula provitaminas, penetra en tu cabello de la raíz a las puntas, dejándolo hasta 10 veces más fuerte. ¿De dónde viene mi fuerza? De mi pelo Pantene. Nueva línea, fuerza y reconstrucción. ¿Por qué fuerza es belleza? Hola, ¿acá estoy bien? Hola, soy el nuevo yogur licuado de Gloria, pruébame, te voy a encantar. Tres nutritivos cereales y un mix de frutas en el más delicioso yogur. Nuevo licuado Gloria, soy riquísimo. P&G presenta la tiendita de Don Pepe. Charito, ¿por qué tan apurada? Es que tengo que lavar un montón de ropa, Don Pepe. ¿Me da mi detergente de siempre? Charito, mejor lleves el nuevo sachet de Ariel líquido concentrado. Pero el líquido no rinde, y encima es caro. Ese sachet de Ariel es recontrapoderoso. Te alcanza para toda una batea de ropa, y está a solo un sol. ¿A su Ariel? ¿A un sol? Me lo llevo. Bien, Charito, te llevas un Arielito, pero con el poder de un Arielazo. Con los Twisters de KFC, hay tiempo para disfrutar de mucho más. Y para los Twister lovers, llegaron dos nuevos sabores, tosillo y parrillero. Pídenos a solo 7 soles 90. Y si los compras en combo, podrías ganar hasta 250 mil kilómetros la Tampas. ¡Kentucky! Todo depende del color con que la mires. Tómate la vida en fucsia. En saga faradela y sagafaradela.com Imagina un dolor de cabeza. Imagina un dolor de migraña. Imagina Biolectro. Si Biolectro puede aliviar el dolor de migraña, imagina lo que puede hacer con tu dolor de cabeza. Con tres poderosos activos, Biolectro, especialista en dolor de cabeza y migraña. Cuéntame cómo es tu experiencia en el banco. Terrible. Ok, ahora vas a tomar un Trident, vas a ir al banco y cuando salgas no olvides venir a contarme qué tanto mejoró tu experiencia. Dos o tres por ciento. Poquititito mejor. Confirmado. El sabor fresco y duradero de Trident hace que todo sea un poquititito mejor. Amplificar el brillo de una escena es fácil. Solo tienes que hacer esto. Ahora puedes hacer lo mismo con tu sonrisa. Amplifica el brillo de tu sonrisa con la nueva Colgate Luminous White XD, con partículas pulidoras que revelan una nueva dimensión de extrema blancura. Si realmente quieres brillar, solo sonríe. Nueva Colgate Luminous White XD, diseñada para hacerte brillar. A simple vista pareciera que todos los shampoos contra la caspa son iguales, pero no es así. Head & Shoulders, el shampoo número uno del Perú. Trae tres beneficios en uno. Limpia, protege y humecta, dejando tu cabello hasta 100% libre de casta. Head & Shoulders lo tiene todo. Prueba la nueva fórmula, con tres beneficios desde 60 céntimos. Head & Shoulders, mucho más que un shampoo. Los adolescentes tomaron el control. Hey chicos, wow, ¿qué es esto? Ah, las nuevas botellas. La botella tiene una vuelta, como si exprimieras hasta la última deliciosa y divertida gota de Fanta. No creo que podamos producirlas. Pero men, si la botella ya está en todo el mundo. Vamos a necesitar que firmes esto. Tenemos una nueva botella, a solo un sol cincuenta. Ver y subir videos en tu Facebook, sin consumir tu saldo, es chévere. Cámbiate a claro. ¡Prepago chévere! Aquí estamos, para comprobar si Ariel puede con el gran reto de limpieza. Y arrancó el partido. ¡Falta! Eso sí que es jugar sucio, señores. Nunca vi una mancha así. Y se acabó el tiempo. Vamos, entramos al momento decisivo. ¿Podrá Ariel con estas manchas? La tensión invade a los espectadores. Y Ariel lo logró. La hinchada peruana enloquece. ¡Qué jugada impecable la de Ariel! Los ves todas las noches. Y Latina convertirá tu sueño en realidad. Vine a buscarte y no pretendo volver solo. Por primera vez, Guilherme Vinter y Sergio Marone. De Moisés y los 10 mandamientos. Llegan al Perú y tú podrás conocerlos este miércoles desde las 7 de la noche en el circuito mágico del agua. Hace mucho tiempo que nos debíamos eso. Este miércoles se abrirán tus pantallas con la llegada de Moisés y Ramsés en exclusiva. Latina, siempre encendidas. La belleza y el talento de la mujer peruana ya están en Latina. Y muy pronto lo verás en tres majestuosos eventos que no te puedes perder. Latina, siempre encendidas. Este programa puede ser visto solo por mayores de 14 años. ¿Y tú cuántos años tienes?